Bueno pues, el rey pobre dice No sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuerda a mi Que te sigue adorando con ansia siempre ese rey pobre Vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con mi vida y con palabras de rey Fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y rey pobre dejaste con ganas de volverla a ver Y rey pobre llorando de noche, graspo las calles, sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor Y si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Música Porque yo no compre su pobreza, ni su amor, ni sus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Música Rey pobre dejaste con ganas de volverla a ver Música Rey pobre llorando de noche, graspo las calles, sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Música Ahí quedamos, conclaciendo el rey pobre, claro que sí, las canciones que tenían El rey pobre Música Música